¿Qué dice la psicología de la promiscuidad? Un análisis profundo. La promiscuidad, definida como la práctica de tener múltiples parejas sexuales sin establecer un vínculo emocional profundo o compromiso a largo plazo, ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos. Entender las razones detrás de este comportamiento y sus implicaciones es fundamental para abordar temas de salud mental, relaciones interpersonales y bienestar emocional. Desde una perspectiva psicológica, la promiscuidad puede ser influenciada por diversos factores, tanto internos como externos. Uno de los factores más relevantes es la personalidad. Investigaciones sugieren que individuos con rasgos de personalidad como la búsqueda de sensaciones y la impulsividad son más propensos a comportamientos promiscuos. La búsqueda de sensaciones se refiere a la necesidad de experiencias nuevas y emocionantes, mientras que la impulsividad implica actuar sin considerar las consecuencias a largo plazo. Además de los rasgos de personalidad, el contexto socioeconómico y cultural también juega un papel crucial. En algunas culturas, la promiscuidad puede ser vista de manera más permisiva o incluso incentivada, mientras que en otras puede ser estigmatizada y castigada. Las normas sociales y las expectativas culturales influyen significativamente en cómo las personas perciben y practican la promiscuidad. La historia personal y las experiencias pasadas son otros factores determinantes. Traumas emocionales, como el abuso o la negligencia durante la infancia, pueden llevar a comportamientos promiscuos en la adultez como una forma de buscar validación o escapar del dolor emocional. La falta de modelos de relaciones saludables también puede contribuir a la incapacidad de formar vínculos estables y comprometidos. Desde el punto de vista de la salud mental, la promiscuidad puede estar relacionada con trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad y el trastorno límite de la personalidad, TLP. Estos trastornos pueden llevar a una baja autoestima y una búsqueda constante de aprobación a través de relaciones sexuales casuales. Es importante señalar que no todas las personas promiscuas padecen de estos trastornos, pero la correlación es lo suficientemente significativa como para ser considerada en evaluaciones clínicas. La promiscuidad también tiene implicaciones importantes para la salud física. El comportamiento sexual de alto riesgo aumenta la probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, ETS, y puede tener consecuencias negativas para el bienestar físico y emocional de los individuos. Por lo tanto, la educación sexual y el acceso a servicios de salud son esenciales para minimizar estos riesgos. En términos de relaciones interpersonales, la promiscuidad puede dificultar la formación de vínculos emocionales profundos y duraderos. La falta de compromiso y la desconfianza pueden generar conflictos y dificultar la construcción de una relación estable. No obstante, es fundamental reconocer que cada individuo es único y que las motivaciones detrás de la promiscuidad pueden variar ampliamente. Para abordar la promiscuidad desde una perspectiva psicológica, es crucial fomentar un entorno de comprensión y apoyo. Las intervenciones terapéuticas pueden ayudar a las personas a explorar las causas subyacentes de su comportamiento y a desarrollar estrategias para formar relaciones más saludables y satisfactorias. La terapia cognitivo-conductual, TCC, y la terapia de aceptación y compromiso, ACT, son enfoques efectivos para tratar comportamientos impulsivos y mejorar la regulación emocional. En conclusión, la psicología de la promiscuidad es un campo complejo que abarca una variedad de factores personales, sociales y culturales. Comprender estos factores es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos asociados con la promiscuidad y promover la salud mental y emocional. La educación, el acceso a servicios de salud y el apoyo terapéutico son fundamentales para ayudar a las personas a llevar vidas más saludables y satisfactorias.